Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir los capítulos 299 y 300 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Hola. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Hanna aprovecha su encierro con Curro y le confiesa que hubo alguien en el pasado al que ha amado más que a nadie. Curro apunta con acierto que, por mucho que Hanna se lo niegue, sigue enamorada de él. La decisión de Cruz de invitar a Ayala a la promesa no deja a nadie indiferente. Pero afecta especialmente a Petra, que extraño vínculo del pasado relaciona al conde con la doncella de la marquesa. María Fernández sabe que, si quiere casarse con Salvador, debe hablar antes con Catalina. La pareja tendrá que decidir si resignarse o protestar. Alonso y Rómulo pactan hablar con los sirvientes y monteros para desentrañar qué sucedió en la cacería. Lorenzo, al ver cómo su cuñado no ceja en su investigación, pone tierra por medio. Vera no quiere saber nada de Lope, convencida de que el corazón del cocinero sigue perteneciendo a María Fernández. María, ajena a esto, cumple con un mandado de pía en el almacén y allí encuentra la maleta que escondió Vera. Al abrirla descubre que está llena de dinero. El conde de Ayala desvela a Petra que su visita a la promesa no ha sido casual, sino que fue tras leer en el periódico la esquela de Feliciano su hijo. Curro está cansado de su encierro, pero Alonso le pide paciencia, confía en que pronto encuentre al hombre que intentó matarlo. Resignado, sigue compartiendo las largas horas de espera con Hanna. Y termina revelándole un secreto que llevaba mucho tiempo guardando. Pelayo y Catalina reciben el regalo de compromiso de Cavandisi, que se trata claramente de una amenaza. El conde no sea Milana y ordena a Jerónimo que marque límites al inglés. María Fernández, tras encontrar el dinero en el desván, cambia totalmente de actitud en lo que a la boda se refiere y deja a Salvador Picueto sin entender nada. Vera, ajena a que María ha encontrado su maleta, sigue dando calabazas a Lope. Y Pía le hace caer al cocinero que la actitud esquiva de Vera es porque está enamorada de él. Manuel está preparado para la final de la Copa Herzog-Stackman y se marcha en su avión.